Y aquí viene F-0X, un nuevo juego, recreación de un clásico para Super Nintendo para las 64. Sí, una nueva versión del clásico de Super Nintendo que utilizaba el modo 7, ahora todo se ha trasladado a 3D y lo más importante para la gente de Nintendo y por supuesto para Miyamoto que fue el creador de este juego es mantener la jugabilidad y la diversión del primero. Y sobre todo la velocidad y la espectacularidad que le da la nueva tecnología de 3D a los altos, a los circuitos en los que puedes ir por encima del circuito, por debajo del circuito y en los que también es muy fácil caerse y perderse en la ciudad que está de fondo. Y para conseguir esta impresión de velocidad que es lo más importante en el juego, los desarrolladores de Nintendo lo que más se han preocupado es de que el juego vaya siempre a la máxima velocidad posible, a 50 imágenes por segundo. Caída espectacular, más de 30 jugadores en pantalla y todo eso moviéndose a la máxima velocidad posible. Todo eso es F-0X y mucho más. Sí, porque el juego contiene cantidad de modos de juego distinto y según vayas acabando los distintos niveles te irán apareciendo otros nuevos. Y como ya viene siendo habitual para los jugadores de Nintendo 64, el modo 4 jugadores no podría faltar. Un modo que es imprescindible en todos estos juegos porque sabéis que multiplica la diversión y los piques entre todos por mil. Por supuesto. Además, a aquellos que les gusten las competiciones hay una noticia interesante. Hay ahora mismo en marcha un gran campeonato nacional con un millón de pesetas en premios más un juego a los 100 primeros clasificados con el F-0X. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!